Y con el número 2, Arafat del Punto, el hijo de Mezcal de la Montana en Castañuela del Punto, su creador en Crear el Punto, su propietario en Crear o Villa Daniela, Monta José con Bariza. La categoría es la número 8 y es la ratificación del título de Fuera de Concurso, hoy de dos caballos, de trote y del galón. Este día tenemos grandes competencias, acá tenemos la ratificación del título de Fuera de Concurso, y se ratifican ambos, habrá campeón de campeones, luego tendremos los grandes campeonatos del trote y del galope, tanto en vasos como en hembras, y también tendremos una competencia bonita, el jefe de raza. Bien, señores, lo vamos a pasar por la tabla, en orden numérico, por favor. Vamos número 1, a la pista, favorito de Palo Santo, Fernando Agudero. ¡Gracias! 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 Número 2, a la parte del punto Este es con París Bueno, recuerden que estamos descargando Silletería, baterías sanitarias Hombre, por favor Hemos luchado mucho para que le hagan Alguna modificación a este coliseo A un problema individual El ejemplar favorito de Palosanto Que tiene registro certificado de las decadas de Manizal 122 meses de edad, color castaño Un hijo de hermanosol de Villa Milena En Candelaria de Palosanto Abuelo materno, pintor de los naranjos Su creador, Luis Salazar Gómez Su propietario, el criadero del encanto Y pasa a proceder a la cumbre En Sabaneta, Antioquia Su montador, Fernando Agudelo Con el número 1 Favorito de Palosanto Se está disputando la categoría número 9 Categoría número 9 Campeón de campeones Contrón delgado 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 ¡Gracias! 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 Señores, antes de que den el benedicto de esta competencia, esos dos caballos hicieron historia del caballo y por eso salieron fuera de concurso. El mejor premio es el aplauso del público que está acá presente para estos dos ejemplares fuera de concurso. Que vienen a encabalar la fiesta equina en los 50 años de adecina. Muy pocas veces tenemos la oportunidad de apreciar esta categoría, la de campeón de campeones. Que son ejemplares que generalmente después de que termina su carrera, en las pistas se dedican inclusivamente a la reproducción. Pero es muy grato para nosotros encontrarnos nuevamente con estos ejemplares que permanecen con las mismas condiciones de calidad y de manejo. Con las que hicieron toda su carrera. En este momento, después de apreciar la prueba individual, de observarlos, de escucharlos, en el paso por la pista de resonancia encontramos un caballo consistente en el trote. Un caballo que tiene muy buena pauta en ese trote y que al momento de hacer los giros, el caballo se sostiene, se aguanta los giros en el trote sin perderse, sin deteriorar el reino. En el caballo con el número uno, se declara con mucho gusto como campeón de campeones en la modalidad del trote y el galo. Se declara campeón de campeones, el ejemplar favorito de Palosanto, el hijo de la Banosol de Villamilena y Candelaria de Palosanto. Ahora el materno pintor de Los Naranjos, propiedad del creyero del Calde y montado por Fernando Agudelo. Muchas felicitaciones, don Fernando. Muchas felicitaciones, muchas gracias. Y al señor también propietario del ejemplar a la falta del punto. Muchas gracias por venir a calanar esta pista de la Aurelio Media. Recibe el ejemplar campeón de campeones, una piche de cinética de Colombia, un caballo de pideño colombiano. Un estudio genético que se ha realizado gracias al auspicio de Prens, tecnología, con ingredientes para la nutrición. Muchas gracias a estos dos excesos ejemplares, fuera de concurso ambos, ratificados el día de hoy, fuera de concurso. Un aplauso, por favor. Muy bien, tenemos tres competencias que se nos tienen. La primera, gran campeonato de las yeguas de Tónde y Galópez. Ya deben estar listas en la premisa para ingresar. Las yeguas de Tónde y Galópez.